Otra cosa que me gustaría yo ir, yo fui hace mucho tiempo al zoológico de Miami Ah, esto es una mierda Muy bonito, a mí me parece muy bonito Que tiene como más bonito Por eso Esto no tiene nada No Ah, si tiene cuatro animales muchos No, cuatro animales no, ese zoológico que cae en una isla, como en una isla No sé, el zoológico tiene, tiene elefantes, tiene tigres Usted tiene un trencito y todo ¿Usted tiene un trencito y todo? ¿Usted tiene un tren? ¿Un tren así elevado? No Claro, tiene un tren elevado Este es el de Miami Yo no sé si es de Miami o donde era Miami no es, el de Miami es una mierda Bueno, usted dice que donde era, pero de ahí está en Miami Hay uno que es así, que mi hermano sí fue Que... Que va por los cruceros Que va en un autobús, en un carrito O sea, como un trencito Sí Y vienen los animales, tienen como una reja así aquí Ah, ya, ¿y eso dónde? Y le va, y le va... Yo no sé... ¿Los trenes son en vivo, pues, con las sueltos? Sí, 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 sí Los animales vienen y se te acercan al carro No, pero ese no he ido yo Tienen prohibido tanto comer, pero si te acercan Las girapas vienen y meten la cabeza a por aquí, por la boca, por aquí, por la rendija que tiene ¿Y ese dónde es? Yo no sé bien, pero te puedo averiguar con mi hermano Mi hermano se ha ido, fue con la niña y la familia Que era un sitio que a mí me gustaría y que no he ido al sicuario El sicuario está ahí de Miami Yo nunca he ido Ah, yo sigo el sicuario El sicuario es el que tiene muchos animales Sí Ese sí tiene muchos animales El que yo fui que tiene elefantes Tiene la ballera que brinca La orca Tiene la ballera que brinca